Miren amigos, aquí están las fotos de ellos, ahorita me voy a acercar un poquito y le voy a poner luz para conocer al señor José María Negrete y a sus dos esposas Miren, la persona del centro obviamente es el señor José María Martínez Negrete La primera es la señora Jesucita Serrano, es la primera esposa y de este lado tenemos a la señora Benilda Serrano, hermana menor de la señora Jesucita y la segunda esposa del señor José María. Estos personajes que tenemos aquí son los que vamos a ver ahorita sus ataúdes aquí en el mismo templo